En Montoscuro y Yancanao se instalaron puntos ecológicos este verano en la precordillera de Linares. Serán los sitios de referencia para entregar información a turistas y visitantes. Un desafío súper bueno y aparte de la confianza que tuvo el alcalde por dejarme este cargo aquí, porque es una responsabilidad y aparte es súper bueno para ayudar a la gente que está en la cordillera y enseñarles las partes que no conocen ellos y guiarlos como buen guía que soy. Este refugio va a comenzar con el registro de las personas que van a entrar a nuestro cajón y con alguna información de no dejar rastros y poderle con nuestra persona que va a estar a cargo acá de este refugio de poderle decir a las personas que bajen su basura y no dejen rastro en nuestra cordillera y también en caso de alguna emergencia poder hospedar a gente que esté aislada. Una tarea que estará orientada al cuidado del medio ambiente y para evitar incendios forestales. Independientemente de este punto ecológico hay algunos sectores como las mulas, como la Casa de la Gringa, Don Gerardo Pará, ellos tienen radio. En caso de ocurrir un accidente, nosotros se contactan directamente con Sebastián, que va a estar acá. Él informa a carabinero y apuramos todos los sistemas de emergencia y si pasa mayor. Mira, con decirte que el día de antes de ayer aquí hubo una tormenta muy grande aquí en el sector y hubo unos perenientes que no venían preparados por el tema y ellos se les mojó su ropa, se les echó a perder su carpa y afortunadamente estaba a este punto y se refugiaron acá. Junto con ello se dispondrán de contenedores adicionales para el depósito de basura. Aquí hay más de 8 millones de pesos en inversión en el sector de Montoscuro. Va a permitir en primer lugar tener un registro respecto del número de personas, efectivamente turistas, que suben al sector de las puentes, las ánimas, la gloria, la laguna de la Chihueno, de Montoscuro hacia arriba. Con ese registro vamos a poder generar una información un poco más fluida con las instituciones públicas privadas, pero además nos va a permitir entregar señalética turística. Los puntos ecológicos cumplirán una labor educativa, de prevención y de apoyo ante emergencias.